Ana Daniela y Aranza Jiménez se encuentran en su último año de carrera. Junto con otros compañeros están cursando una materia de química llamada Laboratorio de Procesos Industriales. Este semestre están desarrollando un proyecto muy atractivo, un champú con base en aceite de argán. Y nosotros lo que estamos haciendo es elaborar un champú. Es un champú que tiene propiedades mentoladas y que está hecho con base en aceite de argán. Y la idea de nosotros preparar este producto es que podamos recaudar fondos, que le pidamos colaboración a las personas que quieren adquirir nuestro producto, una colaboración monetaria para poder avanzar a la siguiente fase del curso. En la siguiente fase del curso, específicamente en las 2 y 3, nosotros vamos a, con los fondos que recaudamos de esta primera parte, vamos a preparar otros productos que necesitamos adquirir la materia prima y demás para poder prepararlos y ofrecerlos a organizaciones de beneficiencia. Con las colaboraciones económicas que estos jóvenes reciban con su producto, tienen pensado elaborar jabones, desinfectantes y otros productos que ayudarán a dos organizaciones sociales y a una comunidad en Gandoca Limón. Nosotros vamos a elaborar un jabón, que es como un gel de baño, digamos, que es para bañarse y vamos a elaborar también desinfectante, que es lo que, bueno, los dos productos, que es lo que se está necesitando más para las obras de bien social. Si a usted le gustaría apoyar a estos jóvenes y adquirir el champú, puede hacerlo comunicándose al teléfono 2511-8539. Este producto aporta grandes beneficios a su cabello, hidrata los folículos capilares, restaura las puntas abiertas, promueve el crecimiento del cabello y devuelve la suavidad y brillo a las hebras. ¡Gracias!